Amanda del Llano fue una de las mujeres más bellas que participó en la época de oro del cine mexicano. Sin duda su valentía la llevó a ser de las primeras mujeres que realizó desnudos artísticos. Situación que le generaría más adelante una serie de problemas en su carrera. También incursionó en el canto donde se convierte en una afamada intérprete. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que fue envenenada a causa de una serie de problemas con dos colaboradoras del teatro donde está trabajada. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Amanda del Llano Serrano nace un 20 de junio de 1920 en Chiapas, México. Su voz y talento actoral la llevó a filmar más de 40 películas y grabar un aproximado de 20 discos, pues cabe destacar que el timbre de su voz gustaba sobremanero. Incluso realizó giras por España y Estados Unidos. En ocasiones haciendo duetos con Jorge Negrete y Luis Aguilar. Su padre era de origen español y su madre chapaneca. Amanda perteneció a una naciente clase media la cual le permite estudiar en la Ciudad de México. Ahí comienza a trabajar de extra en algunas películas. Ya para el año de 1941, Amanda decide inscribirse en un concurso llamado Estrellitas 41, promovido por una importante revista. Después de ganar el primer lugar, recibe su primera oportunidad como simiestelar en la película La Venganza del Charro Negro. Después de este film, se pensó que iba a tener una importante presencia en los medios. Sin embargo, la nutrida competencia de repente no le permitía tener una incidencia estelar en el ambiente. Para el año de 1953, aparece en la película de Pepe el Toro, donde actúa de manera magistral. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar, Yo Matea a Rosita Alvírez, 1947. La Oveja Negra, 1949. La Rebelión de los Colgados, 1954. En esta, es ganadora de un Ariel por la mejor coactuación femenina. El carácter de esta bella actriz siempre le causó problemas con su entorno, pues se dice que era en ocasiones violenta y poco tolerante para con sus compañeros de trabajo. Algunos afirman que esta postura le generó un pronto rechazo de la industria cinematográfica, pues como es sabido, se va por una temporada de México. En alguna entrevista que da en España, afirmó que la industria cinematográfica mexicana no le había dado el valor que ella se merecía. También existe otra versión de su partida de México, ya que se dice que fue amenazada por la Liga de las Buenas Costumbres por realizar desnudos. Amanda regresa a México en la década de los sesentas, después de estar una larga temporada en España, donde se convierte en un importante intérprete de la canción mexicana. Y en México, trabaja en tres películas donde interpreta papeles relevantes. Para el año de 1963, es requerida para trabajar en una importante obra de teatro llamada María Antonieta, donde interpreta el papel principal. Poco tiempo después, la obra se convierte en un éxito rotundo, por lo que nuevamente Amanda estaría en los cuernos de la luna consolidándose como una estrella sin precedentes. Sin embargo, esta bella actriz comienza a tener conductas déspotas y displicentes para con sus compañeros actores. Se comenta también que esto generaría una molestia significativa con algunas personas que realizaban el aseo de su camerino, las cuales se encargaban también de llevarle la comida. Personas cercanas a la actriz comentaron que por maldad le pusieron un fuerte laxante en cantidades significativas en la comida, situación que según esto le genera un problema estomacal, que la llevaría al hospital. Se al final no soportó más cirugía intestinales. Perdió la vida un 23 de junio de 1964 a sus 44 años de edad. Muchas gracias y hasta la próxima.